Fortalecer las instituciones públicas, tener voluntad y la aplicación de la ley son la clave para combatir la corrupción, aseguró el gobernador Miguel Barbosa Huerta. El gobierno de Puebla realizó la presentación de la política estatal anticorrupción, que busca que ningún funcionario se beneficie de los ciudadanos. La corrupción se combate desde tres ejes. Fortalecimiento institucional. Y hoy el PEA, la política estatal anticorrupción, representa un fortalecimiento institucional. Es el primer elemento. El segundo elemento es la voluntad en el ejercicio del poder para combatir la corrupción. Y el tercer elemento, el tercer eje es de aplicar la ley a quien haya cometido actos de corrupción. El gobernador Miguel Barbosa Huerta señaló que para hacer frente a la corrupción que se vive en el país, se requiere de una coordinación entre las instituciones y de una cultura de la legalidad por parte de los ciudadanos. Los servidores públicos estamos llamados a vivir en la austeridad, en la honrada medianía. Eso estamos llamados. Y no pensar en las grandes fortunas. Y eso en todo el país, para no refirme a Puebla, ocurrió en tiempos recientes. La política estatal anticorrupción fue aprobada el pasado 22 de octubre de 2021 por el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción. Para ello se contó con la participación de la sociedad civil, la academia, empresarios, dependencias y municipios. Se compone de cinco ejes estratégicos, cinco objetivos generales, 12 específicos y 50 prioridades de política pública. Con su puesta en marcha serán fortalecidos los recursos de los entes públicos responsables de detectar, atender, investigar y sancionar estos actos ilegales. Combatir a la arbitrariedad y el abuso de poder por parte de servidores públicos a través de desarrollo de control interno, auditoría, transparencia, fiscalización y rendición de cuentas. El tercer eje tiene como objetivo impulsar la gestión pública efectiva en materia de transparencia y mejoramiento de procesos, con el fin de identificar y controlar áreas con riesgo de corrupción, así como impulsar mecanismos eficientes de coordinación, planeación y auditoría en las contrataciones. De esta manera se puntualizó que en Puebla no hay ni habrá concesiones a la corrupción. Con imágenes de Roberto Reyes, Montserrat Navedo, Notí 13.